Notenorte, actualidad y opinión. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, avanza en su ejercicio de liderazgo. Desde el corregimiento del hortingal perteneciente al municipio de Miranda, el mandatario de los caucanos se reunió con alcaldes, el sector económico del norte del Cauca, organizaciones sociales, consejos comunitarios y demás actores, para buscar salidas a los bloqueos que se presentan sobre la vía que conduce al complejo empresarial del ingenio del Cauca y hacia las poblaciones vecinas del sur del valle como lo son Candelaria y Florida. Hemos escuchado a todo el pueblo de Miranda, todo el pueblo del hortingal, en ese sentimiento de nuestros buenos oficios para lograr el desbloqueo de las vías y recuperar por supuesto la vida social, económica, política de esta importante región. Lo más importante primero es que la gente quiere retomar su movilidad, la vamos a trabajar de manera conjunta y por supuesto, pues tanto el municipio como la gobernación y la nación tiene un plan de desarrollo que está en ejecución, que no ha parado y eso va a arrojar resultados en el corto y mediano plazo. En la dinámica de consensos y concertaciones, el dirigente caucano también llegó al municipio de Villarrica para la instalación de una mesa de diálogo al lado del gobierno local, empresarios y líderes del Comité Municipal del Paro y comunidad en general, trazando en este escenario una hoja de ruta que dé cumplimiento al piego de peticiones hechas por los actores en este municipio norte caucano. Seguimos, seguimos trabajando en el fortalecimiento del diálogo. Aquí esta mesa con empresarios, con las organizaciones del paro, la administración municipal y por supuesto, la gobernación nos deja al frente de unas tareas como revisar lo del agua potable, revisar lo de educación superior, revisar lo de empleabilidad, las garantías laborales y de derechos humanos, el tema de salud, como es la terminación del hospital, que son temas que seguramente los venimos trabajando, pero que se reafirman en este ejercicio que las comunidades vienen haciendo, visibilizando sus problemáticas, pero también comprometiéndonos a nosotros las entidades. ¿Se llegó a algún acuerdo de pronto con el tema del bloqueo sobre las vías y la zona franca? Ellos vienen contemplando la posibilidad de trabajar en el marco de lo que se hizo en el puerto, que es los 15 días, mientras avanzan las mesas, esperamos que esto pueda dar la suficiente confianza y recuperar la normalidad. De esta manera, el gobernador del departamento del Cauca reafirma que el diálogo es el camino para encontrar soluciones y respuestas al paro nacional. Desde la Puerta Grande del Cauca, Noti Norte, actualidad y opinión, en la Alianza de Medios, Canal CNC de Afroservir Televisión, Noti Puerto Tejada y las páginas digitales de R-CAT Producciones, para que estéis enterados de todo lo que ocurre en el norte del Cauca y toda la región. Noti Norte, actualidad y opinión.